Mi nombre es Jose Ruiz Arjona, compito para men físico libre, clase y físico libre y físico. Más que nada la motivación empezó solamente con crear un buen físico, pero durante que empecé a entrenar me di cuenta que las metas iban creciendo. Poco a poco me di cuenta que este estilo de vida le agarré mucho amor y me enfoqué en ello. Más que nada pienso continuar y nunca tirar la toalla, nunca te rindas, siempre son más grandes tus metas. Es complicado, no es imposible. La alimentación, más que nada me enfoqué 100% en ella, nunca tuve una excusa, ni el trabajo, ni el tiempo. Y más que nada siento que se puede. Antemano quiero agradecer a todos los que estuvieron conmigo, los que creyeron en mí. Y la verdad que estoy muy contento el día de hoy y voy a dar lo mejor de mí. La verdad, mi entrenador, mi coach, mi amigo, es una de las personas que le agradezco mucho. Él trabaja muy bien, siempre estuve contento, siempre estuvo al tanto de mí. La verdad le agradezco mucho el apoyo que tiene sobre mí, sobre mi meta, mi proyecto y este gran objetivo en el que estoy hoy. La verdad le agradezco a thee.